mi amiga Davianca me dice que quiere ir y que por favor el Checo la invite claro en compañía creo que de su pareja a los jueves del Checo creo que la voy a invitar ahora que el Checo me diga que día va a ser el lanzamiento ya en la oficina, porque una cosa es el Checo a nivel de su espectáculo y de medio y otro cuando ya el Checo está en la intimidad de tipo canta de todo y estos temas definitivamente tienen el gustico también como nuestro amigo Álvaro Ricardo Ricardo, tienen esa nota para el carnaval que no la tiene todo el mundo ¿Usted cómo siente los carnavales, doctor Cure? ¿Cómo se gustan carnavales? No, bien, contento, aplico el dicho de que lo goza Está bien, usted lo gozó bastante el año pasado, porque si aparte hasta altura estaba usted en Nueva York, ¿no? Ahí nos tocó, no, para la Semana de Oribe Ah, para la Semana de Oribe, lo vio usted allá en Nueva York El hombre estuvo en el Rey Reinado El Reinado, usted era el tío Rey Carnaval Sí, claro El problema fue ese, el entusiasmo que generó en mí, ese es el problema Pero yo lo veía usted disfrazado, doctor Cure No, no, todo el tiempo Oye, usted siempre ha sido partícipe de estos eventos Me acuerdo cuando íbamos al Club Alemán, usted no pedaba rumbo al Club Alemán No, señor, y me acuerdo cuando íbamos al Festival de Orquesta El Coliseo, antiguo Coliseo, que ahora es Baby Rojas ¿Ahora cómo se llama? Baby Rojas Que tengo entendido que el Festival de Orquesta ahora como que va a ser gratis No sé, ¿cómo es el tema? ¿Usted qué es el nombre aquí? ¿Qué sé yo? O esta vez usted estaba en el ligado del carnaval Yo siempre creo que es gratis, don Barreto Ah, no, que usted lo invita Hasta ahora siempre fue en el abuelo No, no, yo siempre pago Es más, que yo me cuelo otra vaina Que toda vaina hace parte del sabor de eso O sea, hay espectáculos Lo que a mí me gusta es la medida que me cuele O sea, si pago ya no tiene el mismo sabor O sea, yo he pasado por músicos de un montón de orquestos Usted no le dio idea de todo Oye, ¿usted se acuerda cuando nos volábamos y cantábamos? Claro Que no, un club de la ciudad Para no decirle cuál Nos metimos y entonces nos hicimos El chévere es que le llaman a los que cargan los instrumentos Pero con la tan mala suerte, gracias Que cuando entramos por donde nos metimos La puerta iba directamente a donde estaba el público Y yo sorpresa que cuando vamos nosotros cargando Y abren la puerta Época universitaria Época, época de grande Por lo menos tenemos cosas que contar para nuestros hijos y nietos Éramos tan pobres, doctor Cure Pero tan felices, doctor Barret Hombre, si usted está con el doctor Fábrega cuando iba encabezando Totalmente Bueno, lo que dice Jesús es solo que le queda a uno Este, les voy a presentar un poquito Disculpas a algunos oyentes del programa Que seguramente estamos a la expectativa De todo lo que está sucediendo con el equipo junior Pero yo no puedo caer en pan y circo O sea, lo que yo critico Yo he intentado no tocar durante todos estos días Por una cuestión de Que la gente está a veces saturada Con el tema de los paros y este tipo de circunstancias Creo, vacía la distancia Que el paro no tuvo la connotación que algunos esperaban Pero sí, ayer se llevaron a cabo en estos días Algunas reformas Que se supone que la gente que salió a marchar Y cuando yo me refiero al paro Me refiero a lo que sucedió el día jueves 21 En la mañana Y posteriormente a los cacerolazos Eso que tocan la... No me refiero a los actos vandálicos Ni nada de eso que eso no lo aprueba nadie Entonces tengo entendido Que en estos días Se aprobaron cosas que teóricamente Nosotros Los que... O sea, los que vemos la cosa así desde la distancia Pensé yo que el gobierno se iba a sentar Porque hablaron de convidar a una mesa de negociaciones Con las partes a favor Las partes en contra Con los protagonistas de todo esto Y no sé que como que eso quedó en veremos Porque lo que yo estoy viendo a la distancia Es que se ha aprobado todo lo que muchos pensamos Que probablemente se iba a someter como estudio El estudio para aprobar las leyes Realmente el escenario es el Senado Y el Congreso Y la Cámara Ahí es donde espero es Por las personas que nosotros elegimos Nuestro gobernante Pero no sé Profesor Castelo Usted que está un... A veces tiene más contacto que yo con la realidad O con los medios Que se comentó Hay un rechazo casi que unánime De la parte que ha reclamado El tema del paro Que conllevó a tomar la iniciativa del paro Hay unas explicaciones Como siempre De la gente que tomó la decisión Yo esta mañana escuchaba El viceministro de trabajo Y él daba unas explicaciones Que usted dice Bueno, pero Pero por qué si ellos Explican eso así Hay tanta gente en contra Porque claro Después escucha uno los argumentos De la gente que está en contra Y también los entiende Y entonces dice Que es una reforma tributaria Que ahora le llaman Le quieren dar otro nombre Ley de financiamiento De financiamiento La anterior Ahora le dieron otro nombre A la reforma tributaria Pero mire Yo le hago un enfoque global del tema Yo creo que el problema Hay que sacarlo de Colombia Y entenderlo como un problema mundial Por ejemplo Yo lo resumo en mí Yo sigo ganando Lo mismo que ganaba Hace dos, tres años Y gasto más Tomo como referencia el dólar Probablemente esa no es la referencia De todo el mundo Pero yo la tomo en mi caso Por ponerle un ejemplo Mis hijos viven en Argentina Yo permanentemente Tengo que mandar Una determinada cantidad De dólares allá Por su estudio Resulta que el dólar Que a principio del año Estaba en dos mil cien Hoy está en dos mil quinientos Y pico Y yo sigo ganando Lo mismo Entonces la única manera De yo poder mantener Un nivel de vida Al cual no me quejo Porque tampoco quiero Que la gente entienda Que yo me estoy haciendo Yo estudié una profesión Con mucho sacrificio Oye por cierto Un paréntesis Doctor Cure Feliz día del médico Usted que no estuvo por acá ayer Y algo que me da gusto Que si se nos reconoce Nuestra labor Porque yo creo que no hay un día Que esté tan mentado en las redes Como el día del médico Usted sintió que si se nos reconoce Totalmente Yo ayer lo escuché Usted doctor Barreto Hablando acá del día del médico En la primera tanda Del programa No puede participar Pero obviamente Algún reconocimiento Es injusto a veces Si en esta profesión De nosotros Tiene momentos de alegría Momentos de tristeza Momentos de risa Momentos de llanto Tiene todos los momentos Exactamente Temos ahí un popurrí Y somos muy sensibles A diferencia de lo que la gente Piensa La sensibilidad La gente cree que La sensibilidad del médico Es impresionante Uno todavía no se acostuma A ver el paciente Enfermo, mal Que se va a morir Aunque tú no tengas nada que hacer En cárceles terminales O patologías Que definitivamente No tienen que hacer Para uno es muy duro todavía Vender expectativas Cuando sabemos que no nos hay Esperanzas Cuando nosotros estamos convencidos Este es un tema largo Pero bueno Es nuestra profesión Y finalmente somos felices Si yo volvería a nacer Volvería a ser médico Yo no tengo la más mínima duda Usted no Uy, lo vi que me cogió así No, no, no Yo cuando tú dices Cuando uno dice eso Quiero volver a hacer lo mismo Es porque Uno tiene una zona de confort A mí de pronto Si yo termino a mi cine De pronto me gustaría Haber sido futbolito En tu pareja Ah bueno Estamos hablando Bueno, usted de hecho Este es panelista De un programa de radio Espero que usted me va a acompañar Hasta los 80 años Usted no me va a dar cuidado Si no me va a dar cuidado El único que me ha asegurado aquí Son ustedes Ni siquiera por tu mano Si yo no quiero salir De la zona de confort Sigo siendo lo mismo Porque he sido exitoso En lo que estoy haciendo Pero si yo quiero aumentar Mi zona de confort Tengo que de pronto pensar No, yo me refiero No, yo me refiero Porque tengo muchos amigos Ya tengo Pero alegar de pronto Es vocacionalmente Exacto No hay algo Yo tengo amigos Que dicen Ojalá ya estoy con Ojalá Ojalá y mis hijos No estudiaran medicina Lo dicen en un momento de bronca Al contrario Yo me siento orgulloso Que mismo va a estudiar medicina O está estudiando Yo, exacto Yo, a mis hijas Siempre le he dicho Que estudien lo que quieran Que ellas van a llegar Hasta que su capacidad Le permita llegar Ahora Si su capacidad Le permita llegar Llegarán Interiormente Hay varias voces Que te pueden llamar Vocación es voz, ¿no? Vocación es una voz Que te llama Una voz interior Claro Viene de ahí la palabra vocación Yo creo que yo no consigo La vida sin ser médico Yo no me imagino Lo que sería una madrugada Que me duela algo Y yo no sepa Qué me está pasando Esa es una de las cosas Que más me cuesta Bueno, no No me quiero ir del tema Porque cuando yo me refiero Que el problema es mundial Ojalá me O sea Yo no culpo directamente Al gobierno nuestro Cada gobierno tiene una tendencia Obvio Pero yo creo que Lo que está viviéndose Y lo quiero sacar un poquito Del espectro nacional Y llevarlo al espectro global Es producto de Yo he hablado Creo que no sé Si lo tengo en línea Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Fallá Doctor Barreto Hombre, doctor Fallá A todos los oyentes Oiga Qué gusto, Wilson ¿Cómo te va? Si usted me permite Ley de crecimiento económico Ley de crecimiento económico Es la que ahora le pusieron ese nombre Ley de crecimiento económico Oiga, don Wilson Yo sé que usted quería hablar de Teo Pero fíjese Gracias, profesor Alfonso Mesa Que yo en este momento De las personas Yo no hablo mucho de política De este tema Con mucha gente Lo hablo con usted Porque es uno de mis amigos Con los cuales podemos llegar A pensar diferente Pero nunca hemos tenido Ningún tipo de discusión Por lo menos De nuestra forma De pensar políticamente Pero reconozco Usted es una persona Que lee mucho Y el otro día Coincidíamos en algo Que el problema Más que nacional Puede llegar a ser mundial Y usted y yo Hablamos del neoliberalismo Yo señalo Que mucho de esto Es el neoliberalismo Que en un momento Nos vendieron Como la gran solución ¿Estás de acuerdo conmigo O consideras que es diferente? Completamente de acuerdo Recuerdo la marcha O la presidencia O la presidencia O la presidencia Que entre otras cosas El 21 de noviembre Debe ser celebrado anualmente Como un hecho histórico Aquí en Colombia Y sobre todo En Barranquilla Porque recuerdo Que nosotros Conversábamos En la vez pasada Que tuve La oportunidad También de participar En tu programa Que en Yo del concierto En Sudamérica De países Que protestaba socialmente Colombia Era el país Menos movilizado Y que en Colombia La ciudad Menos movilizada Era Barranquilla Pero sin embargo El 21 de noviembre Demostramos ya Que la ciudadanía Ha despertado Sobre todo Barranquilla Estaba muy adormecida Y en ese sentido Pues hemos descubierto Todos los ciudadanos Que hay un instrumento Valioso Independientemente Del voto Que es la protesta social Y que a través De la protesta social Nosotros podemos Alcanzar Algunas Reclamaciones Que son justas Si se presiona Debidamente Sin necesidad De acudir A la violencia Por eso Para mí Fue importante El movimiento De la protesta El movimiento social El 21 de noviembre Y estoy seguro Que debemos Todos los años Celebrarlo Porque Conmemorarlo Eso por un lado Por el otro lado Yo estoy de acuerdo Con usted Cuando dice Que el tema De neoliberalismo Porque qué fue En realidad Qué es lo que significa El pago Esa protesta social Pues recordemos Que fue inicialmente Convocado Por las centrales Vicales Y que Pues allí Ellos querían Estaban protestando Contra unas medidas Que eran Inminentes Y que Mejoraban Las conquistas Laborales De los empleados Y después Se fueron sumando Todos los demás sectores Que nosotros Conocemos Los campesinos Indígenas Maestros Eso sí que significa Que el asunto Es estructural Hay que dejar bien claro Que esta convocatoria Es contra un modelo De desarrollo económico Neoliberal Que ha fracasado Ya en Latinoamérica Y eso no podemos Pasarlo por alto Lo que sucede Es que La gente No nos expresa De esa manera Porque RCN y Caracol No pueden pretender Que a un estudiante En la calle Que lo detienen Y de pronto La abordan Intempestivamente Y le preguntan Por qué está protestando Pues le va a hacer Una explicación Económica y política A fondo del sistema En realidad Muy puntualmente Dice cuál es su reclamación Como muy puntualmente Lo vienen A todos los sectores Pero Si tú Haces Un balance De todas esas reclamaciones Te das cuenta Que es estructural Que es contra un modelo Neoliberal Que ha fracasado Y que de alguna manera La protesta sirve Para presionar Mientras estemos Dentro de este marco Constitucional Y económico Del neoliberalismo La protesta sirve Para presionar Para alcanzar Por lo menos Alguna reforma De las políticas públicas Wilson Sí Yo entiendo Que hay varios solicitudes Pero yo Particularmente llevo El núcleo de esto A un problema Económico Y el problema Económico Lo relaciono Directamente Por este tipo De sistema De lo que es El neoliberalismo ¿O no? Sí Es que el neoliberalismo Digamos que Las ideologías Relacionadas con El balanceo del Estado Tienen dos componentes Entre otros Pero lo más principales Hay un componente político Por decirlo así Y hay un componente Económico Entonces el componente Económico Del neoliberalismo Se resume En una frase Muy 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 Utilizada Por Por algunos Digamos Algunos críticos Que yo he leído Y que Y que lo simplifiquen Diciendo que El neoliberalismo No es otra cosa Que el socialismo Para los ricos Pero el capitalismo Para los pobres ¿Eso qué significa? En otras palabras Que el neoliberalismo Está Digamos Afecta La intervención Del Estado Pero en beneficio De las personas Más ricas del país Como por lo menos Por ejemplo Los banqueros Pero en cambio Si acepta La libertad De mercado Pleno Con la libertad De la oferta Y la demanda Para el pobre Entonces Todas las medidas O todas las intervenciones Del Estado Que deberían ser Para el bienestar General Lo que hacen Es que Se resume O se Perdón Se 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 busca El bienestar Solamente De los banqueros Y de eso Tenemos muchos ejemplos En este país A nivel internacional Tú lo has dicho El bienestar Se supone O lo que me vende A mí El gobierno El bienestar Entre comillas Al disminuir impuestos A los banqueros Y a los grandes grupos Que manejan Los grandes capitales Es con el fin De que ellos Generen A su vez Más trabajo Los que están En contra De eso Dicen Y tienen Pruebas Estadísticas Que no No se da Que no ha sido Proporcional La disminución De los impuestos Al beneficio Al beneficio Del pueblo Al Más Poder Los más ricos Con relación A los De los Sí Eso es verdad Las medidas Los liberales No han alcanzado A diminuir La brecha Abismal Que existe Entre ricos Y los pobres Y como te digo Favorecen Sistemáticamente A los banqueros Mira Un ejemplo Digamos Representativo El fracaso Del neoliberalismo En Sudamérica Y en el mundo entero Fue lo que ocurrió En Chile Recientemente Las marchas en Chile Fueron contra Un sistema neoliberal De un estado Que fue donde Nació el neoliberalismo Aquí en Sudamérica Por eso es tan representativo ¿Por qué? Porque Porque Pinochet Cuando derroca Alguien En el 73 Dos años después Se reúne Con los principales Representantes Del neoliberalismo En ese entonces Y Milton Friedman Y también Hay otro Ideólogo Del neoliberalismo Hayas Que se reúnen con él Y definitivamente Es el primer país Que adopta Constitucionalmente Un modelo neoliberal Desde el punto de vista Económico Y de principio Digamos que tuvo Algo de auge Pero después Comenzó la crisis Y comenzó la crisis Y Nos colocaban a todos Como ejemplo De modelo neoliberal A seguir China Y fíjate tú Lo que pasó La gente estaba Adormecida Venía Digamos Acumulando Toda esa cantidad De inconformidades Y ya no pudieron Más Y reventó Con esas reclamaciones Que hicieron Recientemente Y que Colombia Afortunadamente Ha seguido el ejemplo Yo pienso que Que las marchas No son de un solo día Las marchas No son de un solo día Nosotros El 21 de noviembre Marchamos Y en la noche El presidente Nos felicitó Porque la marcha Había sido pacífica Y nos dio unas palmaditas En la espalda Y nos dijo que sí Que nos había protegido Y que Que todo muy bien No Las marchas Tienen que ser prolongadas Hasta que se consiga Las reclamaciones Justas y equitativas Dentro del marco Constitucional Y injustas Porque tampoco Uno debe aprovechar Esa protesta Para hacer Reclamaciones Que son un poquito Absurdas Como por ejemplo Que se retire Una cuerpa Del cuerpo antidisturbio De la policía Como el ESMAD Me parece que eso Pues no es viable Desde el punto de vista Político Económico Ni mucho menos No, y históricamente El ESMAD Existe en muchos países Del mundo Casualmente Para evitar la violencia Mal empleada Porque estos grupos Antidisturbios Fueron creados Realmente Porque antes Cuando no existían Estos grupos Entonces ante unos Disturbios grandes Salían unos tipos Sin ninguna experiencia A intentar controlar A la población Y era donde salían Las cantidades de muertos Se supone Que los que están En el ESMAD Están preparados Y tienen unos Especies como diría De reglamentos Determinados Para casualmente Manejar los disturbios Sin que haya mayores lesiones Que a veces Algunos de los componentes Pueden equivocarse O no Es otra cosa Pero por uno Que falle No podemos decir Que ese sistema Es malo ¿No? Así Y digamos Que la crítica Se ha focalizado En la violencia En la protesta Y el gobierno Y el gobierno Comenzó a dar Y así A dar vuelta En el círculo Sobre ese tema Cuando en realidad Eso fue una parte Muy infida De la población Que estaba protestando El medio del asunto Es otro El gran porcentaje De la población Fue pacífica Y hoy pues Estamos también Mirando que casi todo Hasta ahora Pues no No he tenido conocimiento De muchos disturbios Mucho menos Entonces No se puede desviar La atención De una reclamación Me gusta Porque todos los sectores En el país Es que no es solamente uno No son las centrales Orea Son los estudiantes Son los maestros Son los sindicatos Son los indígenas Ah Hoy fue énfasis FECODE La federación De educadores De profesores Entonces En definitiva Esto es una antesala De las próximas elecciones Para que la gente Tenga la oportunidad De expresar A través del voto Sin conformidad A través de un modelo De desarrollo económico Que se llama neoliberal Neoliberal Que lo han puesto En práctica A todos los países Pero que finalmente Fracasó Dura de roder Porque los medios De comunicación Lo apoyan Permanentemente Y Digamos Minimizan Algunos Hechos Que son representativos De la Digamos Del bienestar De la clase Más rica Como consecuencia De neoliberalismo Mira Un ejemplo De eso Es lo que pasó Allá Allá Con el tema De la Murmura Del mercado Inmobiliario De los Estados Unidos Allá Ustedes Todos sabemos Que en esa época En estos años Toda la banca Se quebró Todos 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 los bancos Se quebraron Y que dice El gobierno De los Estados Unidos Con fondos públicos Que son provenientes De los recursos De los ciudadanos Tomó dinero De ahí Que es dinero De los ciudadanos Y Ese dinero Se lo entrega A manera De subsidio Para que ellos Resuelvan Y rescaten Rescaten Y rescatar A los bancos De esa crisis En la que estaba Sin solicitar Sin pedir Nada a cambio Cuando tú Por ejemplo Vas a pedir Un préstamo A un banco Para comprar Una casa Y te exigen Una hipoteca El banco Te cobra Unos intereses A cambio Del préstamo Que tú le estás Haciendo Acá el gobierno Subsidió A la banca Para rescatarla Sin pedirle a cambio Ni un solo peso Aceptaron Alguna regulación Y hubo prácticamente Una nacionalización Encubierta Pero lo que sucedió Fue que Los que eran dueños De los bancos Siguieron siendo Dueños de los bancos Entonces ¿Cómo es posible Que eso pueda suceder Y que los liberalismos O los banqueros Que siempre se oponen A la regulación Allí en ese caso Y a la intervención estatal Porque allí entonces No se pusieron Aquí quiso suceder Algo similar Por ejemplo En Colombia Con el tema De Odebrecht Resulta que Odebrecht Le estaba debiendo 1.2 1.3 billones De pesos A la persona más rica Que hay aquí en Colombia Que es Luis Carlos Sarmiento Dueño del grupo Aval Que propuso el gobierno Que afortunadamente No se consiguió Porque se opuso El gran sector Del congreso Y otros políticos Que propuso Darle 1.2 1.3 billones De pesos A Luis Carlos Sarmiento Para salvar Una deuda De un tercero Que no tiene nada Que ver Que no era Ni siquiera Un Estado Una entidad financiera Entonces Fíjate tú Cómo la gente Critica Cuando se quiere Subsidiar A la clase Menos Favorecida En algunos aspectos Y que porque eso Contribuye A la flojera Y una cantidad De cosas absurdas Pero entonces Si no critica Cuando están Rescatando a los bancos Cuando van a pagar Deudas De terceros privados A través A través de fondos Públicos Entonces Por eso Te digo Esa frase De que El neoliberalismo Es el socialismo Para los ricos Y el capitalismo Para los pobres Es lo más viciente Y es Digamos La radiografía Más exacta De lo que es Este sistema neoliberal Bueno Wilson Este Creo que ha sido Bastante claro Coincidimos en muchas De las cosas Que tú estás diciendo Dígame No porque Quería preguntarle A Wilson Aterrizando En las dos O tres Este Se conocieron ya Propuestas del gobierno Una Que era Exonerar A digamos A las grandes empresas Bajan de los impuestos De los De nueve billones De exenciones Bueno Gabelas De más ellos Que Algún experto Estaba explicando Que eso pudiera Ir alcanzando Mayores cifras Hasta aquí Si hasta veinte Billones Para los ricos Los empresarios Y El Acabarle Quitarle Devolverle El IVA A los Más necesitados A los más pobres A través de disminución Del IVA Del IVA A los de Un salario mínimo Lo que pasa Es que ese tema Económico Yo creo que Bueno Ni el mismo Wilson No sé si Wilson Está en capacidad De darnos claridad Porque más allá De eso Está bien Yo quería hablar De la ideología De lo que puede Llegar a estar pasando Pero creo que Para dar nosotros Una explicación Realmente Del punto de vista Económico De la cifra De que Que se viene Y para donde va Es muy difícil No sé Wilson ¿Qué opinas tú? Sí Bueno Yo pienso Que el picaro O sea Los impuestos No son malos En la medida En que se han canalizado Para el bienestar De la población Para la igualdad Exactamente Ahora tú no puedes Grabar solamente En mayor proporción A la clase más necesitada Que a los más ricos Tú no puedes Entonces disminuir Los impuestos A los ricos Y grabar a los A los que no Los son Eso no tiene sentido Se supone ¿Perdón Wilson? El pronto te resuelve Un problema Conjuntural Que hay aquí mismo Por ejemplo Yo entiendo Que el gobierno Retiró De la reforma Que estaban presentando Al Congreso Algunos artículos Relacionados Con las reclamaciones De los sectores sociales Aquí en el paro nacional Pudo haberla retirado Eso es verdad Pero Pero Por lo menos Reveló la esencia Y la filosofía De este gobierno Que es neoliberal Es que el problema No es Duque Porque Duque Viene recogiendo Precisamente Todos Todos Los que han dejado Sus Los 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 presidentes Que lo precedieron Todos son de corte neoliberal Es que el problema Es estructural Entonces Un buen instrumento Es la protesta social ¿Y cómo se va a materializar Esa protesta social? Bueno En las próximas elecciones A través del voto Porque Porque Aquí A través de la protesta social Lo que se quiere Ahora mismo No es modificar la constitución Ni mucho menos Porque la constitución Nuestra tiene suficientes Garantías y derechos Para los necesitados Aquí Para la clase trabajadora Y para todas las personas De un estado social Como dice la constitución Aquí lo que se quiere Dentro del marco Constitucional Actual Del neoliberalismo Por lo menos Mitigar un poco Las diferencias A través de reformas Políticas De reformas De políticas públicas De leyes Y En la gran oportunidad En el próximo debate Para decir Definitivamente Nos sacudimos De la derecha Porque hay unos gobiernos Unos candidatos De izquierda O de centro izquierda Como usted lo quiera decir Que son una buena alternativa Colombia nunca Ha sido Gobernada Por Por lo menos A nivel nacional Por 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 el partido De centro izquierda Nunca lo ha sido De manera que Esta es una buena oportunidad Y hay que perder La niña a la izquierda Nosotros no estamos hablando De una izquierda radical Nosotros no estamos hablando De una izquierda Comunista Que ya se está mandando A recoger Estamos hablando De una izquierda Diferente De una izquierda Reformista De una izquierda Como la que se puede presentar Por ejemplo Ahora con el caso De México Que es bueno Hacerle seguimiento Que por supuesto Va a tener Una cantidad de oposiciones Como tiene ahora Y va a tener choques Pero eso es normal Pero una buena alternativa Todo lo que está pasando Aquí hay que canalizarlo En la próxima Debata A nivel nacional Bueno Dime Wilson dice Que con el voto Solucionaríamos Parte del problema Por decirlo así Ni siquiera Esto es el problema Yo creo que Si uno analiza Siempre El voto Está dirigido A los mismos De siempre Por mucho que querramos Poder un centro izquierda Bueno Un centro derecha Bueno Una derecha buena Yo pienso que no está ahí El problema está Cuando nosotros Nosotros yo pueblo Tengamos de alguna manera Algún tipo de herramienta Trataje firme o algo De proponer algo Y hacerlo efectivo A nivel del Senado A nivel de donde toque ¿Me entiendes? Y no serían las protestas Que se están llevando Pero no las de los vándalos Sino una protesta Que no toque No cierre calle Yo estoy de acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo contigo La propuesta tiene que ser esa De no cerrar calle De no ser agresivo Ok Pero ¿Qué pasa en esa propuesta? O sea Porque es que yo con una pancarta En la calle Diciéndome Y mejor en eso O sea Tú dices que si hay otra posibilidad Más allá del voto De nosotros poder De alguna manera Recoger firma Ok ¿Qué manera legal Además de la protesta Puede existir Que el gobierno Nos preste atención? Obvio Creo que si nos están Prestando atención ¿No es que? Que tiene que llegar O sea Que se cumpla O que se ejecute Obviamente Las protestas sociales Son un instrumento valioso Para hacer reclamaciones Pero dentro del marco Constitucional Porque si no es así Que también Un ente ya Con un fusil Pero ya se está Mandando a recoger Ya eso en realidad Ya eso No 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 tiene sentido Hoy en día Hoy Hoy en la época Esta es la época De las protestas sociales Lo que sucede Es que Bueno Que exista corrupción Y ese es el peor enemigo Que tenemos nosotros Eso también es otra cosa Y entonces Y ahí si amerita Hacer uno Unas reformas Constitucionales En su debido tiempo Pero entonces Eso significa Que hay que convocar Asamblea Constituyente O hay que hacer un referendo Y eso lleva tiempo Eso lleva tiempo Ahora mismo Lo que se necesita Es resolver Conjunturalmente Lo que está pasando Con reformas Que son Políticas Y que se pueden hacer Hacer a través De leyes Mientras llega Ese momento Precioso Que amerita Unas reformas Constitucionales Como por ejemplo Como por ejemplo El sistema de nominación De algunos funcionarios Que hay en este país Un ejemplo palpable El fiscal general De la nación Resulta que Lo nombra La corte suprema De justicia Pero en una terna Del presidente El presidente Es quien Terna Son tres candidatos Que los propone El presidente De la república Lo deligen La corte suprema De justicia Pero como es posible Que el fiscal Que es la persona Encargada De investigar Los hechos Que pueden Estos que pueden Configurar Delitos Sean De ciudadanos De funcionarios Públicos Sea precisamente El gobierno El presidente De la república Quien lo señale Quien lo nombre Esos mismos funcionarios Que él va a tener Que controlar Esos mismos funcionarios Que pasó Con el fiscal Cianuro Que nosotros Conocemos Néstor Humberto Por supuesto Que no iba a proceder En contra De De Odebrecht Y De Luis Carlos Sarmiento Porque precisamente La La banca Que financió El 60 70% De la campaña Electoral De Duque Fue La del grupo Aval Junto con otros Bancos Donde estaba El grupo Aval Allí El 60% De la campaña Lo financió El grupo Aval Luis Carlos Sarmiento El gobierno De Duque Nombra Como candidato En la perna A Néstor Humberto Lo eligen Después Como fiscal Y cuando viene El momento Que tiene que Iniciar Investigación En contra Del tema De Odebrecht Donde está Vinculado Luis Carlos Sarmiento Pero Blanco No hay Alguien Al opone ¿Cómo Va a proceder En contra De quien Financió Al presidente De la república Que es quien Está nombrando Entonces por ejemplo Eso amerita Un cambio Constitucional No disculpa Pero los gobiernos Anteriores De alguna manera También eran Puestos Por este mismo grupo La corrupción Galopante Que traemos Nosotros Hace muchos años El gran cáncer La corrupción De acuerdo Y con eso Hay que Mira Dicen que La mayor Corrupción Que se presenta Este país En la contratación Estatal Si yo pienso Que hay mucha Corrupción Allí Pero Lo que está Más corrupto En este país Es la rama judicial Imagínate Por eso te iba a decir Que corrompió La salida Incluyendo La grande Cortes Wilson Wilson Te iba a pedir Que ese tema Lo dejemos Porque se amerita Otra intervención Bastante larga Y tú El otro La otra La otra Reforma Es que O la otra Cosa que van a hacer Es que Los congresistas Se rebajen Ellos mismos Por eso sería El pañito de agua tibia Lo que van a sufrir Son los que Están encalanchinados Con esos congresistas Porque los congresistas Le dan Lo que le dan A sus calanchines Son un sueldo Y tienen que darle Un porcentaje A ese porcentaje Va a tener que aumentar Ahora a raíz de que Ellos se van a bajar El sueldo Bueno Doctor Fallate Antes de que termine El año Usted me acompañe Por acá Es más Estoy pensando Seriamente A través del grupo De Todos Juegan Que ya teníamos ¿Cuántos juegan? 12.000 oyentes El otro día Como usted Nuestro gran representante Y lanzarlo A algún puesto político ¿No le gustaría a usted Estar ahí Defendiéndonos? Sí Por supuesto que sí Claro que sí Yo cierro diciendo De lo que Comencé también El problema Es el modelo De desarrollo Económico Estructural Que es un neoliberalismo Contra eso Es lo que hay que luchar Coinciden A los profesores Estamos claros Es lo que estoy diciendo Es como ganando Lo que ganan Y en cambio En países Que la educación Ha crecido Ha evolucionado Pero a límites Casi de excelencia Los profesionales Mejor pagos Y mejor considerados En una sociedad A la altura De un médico De un ingeniero Son los maestros En Finlandia Sí, sí Que tienen que estar ahí Aquí ¿Qué le van a pedir A un profesor Que gana cuánto? Estoy de acuerdo contigo Los maestros De ese mejor rumen Pero además Son los mejores preparados Profesionales Excelentes Con preparación máxima Muchos Creo que tenemos Tenemos un oyente No, en otros países Vamos a incorporar un oyente A ver que Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes Doctor Barreto Javier El doctor Manuel Manuel Te iba a pedir un favor Disculpame Manuel Manuel Disculpa Manuel González Sí, Manuel Conozco bastante Tu forma de pensar Y creo que de alguna manera Está representada ahí En lo que dice El doctor Fallá ¿No? Sí, sí Correcto, correcto Pero quería hacer una aclaración El doctor Fallá Ok Con relación A lo que él manifestó Con el caso de Odebrecht Y la elección del señor fiscal Néstor Humberto Martínez Él no nombra de Santos Ahí fue el gol Lógico Dentro de nuestra constitución política De lo que él estaba manifestando De la perna que manda el presidente Ahí está la situación Nuestra constitución política Está diseñada Pero para personas no corruptas Para personas que verdaderamente Tengan un pensamiento De querer hacer las cosas bien Pero con esta cantidad de personajes Que nos administran lo nuestro Y ellos creen que eso es de ellos Ese es el problema Miren la situación No, no, no No, no Disculpa No nos entendamos más Porque nos vamos ya No, no Hay gente que Y luego te digo Te conozco más o menos Y gracias a la aclaración que hiciste Fue nombrado en su momento Por el presidente anterior ¿No? Pero no nos quedemos en eso Porque se nos acaba el programa Y discúlpame por esta vez Pero No, no, tranquilo Tranquilo Está bien, está bien Bueno, muchas gracias Doctor Fallar Bueno, mi hermano Un abrazo Y como te digo Espero por acá en algún momento Personalmente nos acompañes Sí, gracias Con mucho gusto Bueno Oiga, ¿Usted qué opina Del Junior para el domingo? ¿Cómo lo ve usted? Que es un tipo bastante problemático ¿Para el sábado? No, dependiendo de este Uno va a preguntar si el Junior jugó bien O no Si no te lo jugó mal Ok Una verdad ¿Qué opina de eso? Se resumen Bueno El otro día Después del partido Dije que Junior había jugado más cerca A C3 Es una angustia Un afán ¿Se parecía a C3? Se parecía a C3 Y el Junior necesita parecerse a Teo cuando Teo juega bien C3 hizo un buen partido en el anterior Este es un lenguaje figurado El partido de C3 Contra Tolima Fue un buen partido Sí, sí Contra Tolima Pero yo creo que eso lo Y después lo que hicieron Exactamente Lo que hicieron Y como dice el dicho compa Colombiano que se respete No aguanta dos elogios Se tiraron a C3 Bien elogiado Además tengamos en cuenta Que este es un muchacho Que tiene 20 años Que está llegando Que tiene un ímpetu Que tiene un deseo Hay que saberlo llevar ¿Cómo se llama? De responderle a una confianza Que le dieron en medio de la Sí, pero él arrancó mal Con el ímpetu Porque acuérdense de la declaración Esa No, está bien Él se sintió ya dueño Y yo tengo derecho a decir Y está bien Y esas son cosas que seguramente En todo caso lo necesitamos Claro, porque una chispa de esas Un atrevimiento de esos Se necesita durante un partido Ahora lo que no puede jugar A lo que él juega siempre Que cae mucho en la imprecisión Tiene que ponerle un toque de inteligencia Que sea la inteligencia En la que comande Parece que va a haber Oiga Ahora la inteligencia comanda Y la velocidad El desequilibrio El atrevimiento Este Complementan Y de qué manera Lo que pasa es que No puedes estar A expensas Oiga, le parece Si usted va para la oriental En Cali Vaya apartando aquí En el Acá En la vía al mar No, no También tengo una Si va con la camiseta de la América ¿Usted que no tiene problema? New Walgans A través del empresario Luis Gabriel El que me llamó Luis Alcedo Yo fui un patrimonio del 7 de abril Y estaba el doctor Los míos Padrino Padrino Es que Es muy buena gente No, ahí se ha cansado a la gente Que era mi hija Yo tenía ganas de hablar con un fanático del Junior Con Juan Chabuchaybe Repíteme el número de nosotros Por favor Yo me selfijo 300 0987 Y el celular 309 19 87 El 305 392 3810 Y el 323 5 5 92 3810 Y el 323 567 7458 Ese Eduardo Medina 323 567 7458 Ese es fofe No sé Usted tiene un problema De echar a la gente adelante Usted No, no Usted ha quemado a Dario ¿Qué dice? Háganlo las veces ustedes de Wilmer ¿Y qué será de la vida de Pereita? Ese man se está metiendo en problemas Pereita no sé No, y por ahí Wilmer le mandó también Así también Yo lo he ido Yo lo juro a Portano Usted vio que Portano Ayer volvió a poner la marcha anunciada Y dijo que va a quemar la marcha Fulio 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 que te habla todo Fulio 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 Pero Portano Yo no estoy tan negativo Yo estoy positivo ¿Usted cómo está, doctor? ¿Positivo al ciento? ¿Seguro? Totalmente ¿Cómo lo publico? ¿Cómo qué? La publicación La fe está intacta Ah, la fe está intacta Y usted Oye, lo veo ahí Usted ahora encargado No, déjame, déjame, déjame Déjame lo que está Ay, vaciladora Se está metiendo con Portano No, no, no Y Portano no sé dónde andará Oye, entre otras cosas ¿Verdad? Oye, últimamente los miércoles No coincidimos Oye, seguro Creo que él tiene algo con usted No, no, no coincidimos Coincidimos uno Pero el otro no Ay, como sigue así Lo vamos a reemplazar Por el doctor Wilson Fallá Que me parece No, el otro que se perdió Totalmente acá del panel Fue el doctor León El doctor no El doctor León no se Además Yo creo que el doctor León No está en la ciudad Porque no lo ha visto Ni en los quirófanos No, no, están trabajando Porque Ademir, fíjate Y te puede conectar Con ese número que te di Él casualmente Creo que está trabajando ahora Porque él para afuera de la ciudad ¿Entiendes? Todo lo contrario Él está en la parte administrativa Oye, doctor Saltando un poquitico Del tema del Junior Ahora para ayer Fue el sorteo De la Copa América Añada, sí De la Copa El buenos partidos Le tocó a Barranquilla El de la El de Qatar Que es una novedad Y el de Brasil Y la final Y una semifinal Ah, pero ven acá La final no iba a ser en Argentina No, la final es en Barranquilla Ah, bueno 12 de Julio Bueno Empieza el 12 de Julio Usted discúlpeme Pero vamos a tener Tanto para hablar de esa Copa Que no estamos En el tema Junior Yo voy a estar Coincidencialmente Del 11 al 13 de Junio En Buenos Aires Un evento académico Que me invitaron Bueno, ya es la inauguración Bueno, me avisa Para que me lleve Argentina, Chile Bueno, pero que tú Estás por allá Si el Basile va a estar aquí Colombia, Brasil No, no, pues que No, no Oye, hoy del 11 al 13 de Junio Hoy te digo Un evento académico Que me invitaron Bueno, bueno Es ahí la inauguración No solamente son los matrimonios Toparretos No, no, no Oiga, por ahí Bueno, escúchelo Escúchelo Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Hola, buenas tardes Bienvenido a Flores Venezuela ¿Venezuela? ¿Verdad? ¿Desde dónde, perdón? Nortismo Nota No, no, Nortismo Nota Nortismo Nota Lo estoy escuchando Por otros programas Máganme un poquito El volumen, por favor No, no Doctor Barreto Cuéntame, mi hermano No me Hay que decir Que el Junio Tenga buena suerte Ahora el sábado ¿Por qué tú crees Que el Junio No sabe defenderse? Ah, bueno ¿Tú crees que el Junio Tiene que apostar A lo que le ha llevado A este lugar Que tampoco ha sido La baque permanente Pero un equipo Que tiene la pelota Que no se encierra Y que trata De elaborar juegos Creo que Eso es lo que resume El Junio, ¿no? Sí, sí, sí Este, doctor Barreto Yo quisiera decirle A Iván Releva Que se prepare Otra Ya, ya, ya Ya está Soleto Con ese tema Ya fue Contrario Lo de Valenciano En su momento No sirvió Porque estimuló Es más Yo creo que Pues el Valenciano Debería tirar alguna Para ver si De aquí al domingo El sábado Nos va con algo Tenemos ahí A Don Juan Don Juan ¿Cómo anda, mi hermano? Hola, Ricardo ¿Cómo estás? Un saludo para ti Y todo el panel Por acá Están los todos Jesús Cura Y Javier Castel Escuchándolo Juan, no Quería Tenía ganas Hablar contigo Porque tú eres Más allá De ser un súper Fanático del Junior Ha estado como gerente Muchos años Y ha vivido situaciones Como esta ¿Qué te significa a ti Que la final sea en Cali Y no en otra ciudad? Eh, Ricardo Cuando el equipo Es bueno Cuando el equipo Está mentalizado No importa el estadio No importa la afición Hemos ganado En una plaza difícil Como Medellín Independiente A Medellín Le ganamos el título Hace exactamente Un año Partido Bravo Con mejor nómina Medellín Que América Eso no quiere decir Que Que los partidos Hay que jugarlo Pero Pero nominalmente Junior Vivir en mucho Más potencia Que América Juanjo Yo coincido mucho Jesús Cura En la actitud mental Yo creo que ahí Donde va a estar Lo que puede romper El punto de equilibrio En ese partido Jesús Siempre te he dicho Junior es un equipo Muy fuerte Que tiene unas bases Muy sólidas Un trabajo de Julio Consolidado Bien preparado Bien planificado Y al final Eso es lo que prima En la cancha Ahora también El factor anímico Es importante Junior no pierde Hace cuánto no pierde Es la valla Menos vencida Nos basta Un gol Dos goles Y ahí estamos bien Fíjate lo que pasó En Ibaillé Ah que el arquero Del Tolima Se equivocó Eso no es problema nuestro Pero si tú te fijas En un tema futbolístico Junior es mucho más Que América Sin estar sacando Del carro de Vendero Ni nada Ni pasarnos De optimismo Pero pienso que Junior Es el gran ganador El sábado en Cali No me quepa No me quepa La menor duda No yo Tú vas al partido Tú vas a Cali No no vas Se queda por acá Ya él juega Bastante tiempo No no es que Cada vez que él está En Junior gana Yo mando ahora Tajarita 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 está instalado Creo que desde Domingo pasado Porque por ahí Claro Acá te hago una pregunta Pública Te hago una pregunta Pública Porque tú sabes que Tajarita se ha convertido En un personaje ¿Cómo que se llama Lo que se llama? Youtuber Este Yo la verdad que cuando Hablo con él Porque yo lo creo Y lo quiero Y lo aprecio mucho Le digo Tajarita Si tú no andas Nada raro Te envidio Y te deseo Que disfrutes Tú a veces Cuando veas Tu hijo En Mónaco Y entonces ¿Ves la que piensas? Algún Remember Eso era yo Pero más Más regional Él está en Mónaco No Este pelado me sacó a mí Toneladas de kilómetros Él tiene un carisma Yo le 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 Y finalmente Redarte un libro Sobre toda esta circunstancia Por ejemplo Ese día que se le metió A Mourinho A Mourinho En la entrevista Es mundial Y Edgardo Dime Ahí tienes ahí Al que lo Al que lo puso Con sus Maravillosas manos Con la Al que Le Todo ese autoestima Claro que sí Ahí lo está Ahí lo tienes Fue el culpable Que él está viajando Por todos lados Ya entendí el mensaje Él tenía muy Tiene muy buena base Y la supo aprovechar Ni tal estímulo Oye Un gran seductor No Es Un gran seductor Guacho te hago una pregunta Pringamosera Tú que estás cercano A las toldas del Junior A la parte directiva Tú coincides conmigo En que Comesaña Más allá del resultado De la final Ya mereces Seguir siendo El técnico del Junior O tú crees Que la cosa Depende de algo La cosa Depende del propio Julio 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 si quiere Sigue dos Tres años más Aquí Si es el único técnico Que nos ha dado resultados Que nos ha dado resultados Nos ha llevado a finales Hemos ganado Y es que tú Vemos un equipo Tácticamente Bien puesto De aparte De amistad Tan grande Inmensa Que tengo con Julio Porque somos como familia Julio es un tipo Que plantea bien Los partidos Te conoce Conoce De sobra El fútbol colombiano Julio Imagina Si tú hubieras visto Un ambiente Tan hostil Como el que hubo El año pasado En Medellín El Junior Se planteó bien Y se vaciló El partido Ahí Y vuelve a pasar En América Yo estuve ahí Un minuto más Y perdíamos Te acuerdas Que veníamos Y el equipo Estaba cansado Y todo eso Si pero Yardo Si mi abuela Hubiera tenido Ya Hubiera sido Camión Bueno No no Yo soy positivo Y tú Como imaginas Al equipo La migración Base Que siempre es Bueno Sebastián Los cuatro Defensa Cantillo Pico Fuentes Fuentes Esta vez ya no puede Claro no puede Yo creo que Yo creo que América También tiene una baja Que es Sebovia Si pero ven acá Y quien reemplazaría Fuentes No Por tarjetas Amarillas Fuentes Ya definieron Que para las finales Las cinco tarjetas Amarillas Se eliminaban Si ya no cuentan Que limpiaban No no cuentan Un gran saludo El profesor Castel Profesor técnico Profesor comentarista Ahora que bien Usted no cree que se quedó corto Ya debió seguir más tiempo En el fútbol Me acuerdo cuando José Baraka Lo puso a debutar Aquí en un partido En el Romelio ¿Te acuerdas Javier? Si claro Estaba un representante Como tú Juancho Oye Juancho ¿Tú ves que nunca has sido Representante Después de jugadores? Claro No 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 Ese ha te faltado ¿Te acuerdas? Javier 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 tenía todo Todo Me acuerdo que una vez En mi casa Antes del Mundial 98 Fue algo Ah Javier ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Porque fue ayer Era un admirador Grandísimo De Javier ¿De Javier qué quieres? Javier decía No no Yo sigo con lo mismo Javier Ahí está Ricardo César Ruiz Moreno ¿Qué te acuerdas? Javier el del Tali No 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 fue a ver Esta nómina así Oye perdón Juancho Juancho Disculpa Juancho Estás haciendo unas acusaciones Que históricamente A mí Que soy amigo Javier Todos los amigos Me lo reprochan Y me dicen ¿Por qué él renunció A todo esto Que el Junior le dio? Y fíjate Tú lo estás recordando Y sí fue cierto ¿Sabes por qué? Porque él creía En sus bases Que tenía aquí Y yo le decía A Javier Javier Yo me voy para el Mundial Mira esta papaya Que te está andando Trae Pero Javier Nada Él estaba con ese hito De seguir con sus bases Cuando se renovó El segundo torneo Al cuarto partido Como el manager Le pidieron la bola ¿Y cuál ¿Qué jugadores recuerdas Que le ofreciste tú? ¿Hacía alguno Que se te venga a la cabeza ahora? Javier ¿Tú te acuerdas Que teníamos Al que es técnico De la selección de Venezuela Ahora? El arquero Dudamel Dudamel A mí me dijeron Que usted le ofreció A Dudamel Que hay desierto ¿Aquí tiene nada? ¿Ahí está Juancho? ¿Es el momento histórico Profesor Castel? No, no Porque esos temas Ya pasaron Eso fue en el año 98 Y no me voy a detener 98 No, ya eso pasó Ya eso fue parte De la historia Sí, claro No, pero usted creía En lo que tenía, ¿no? No, no, pero no se trata De eso ¿Cuancho lo apoyó O no lo apoyó? Juancho siempre estuvo Total Siempre Totalmente Oye, ¿sabes lo que es meterse uno Con Con todos los Castel Y los López? Oye, Juancho Que te quiero hacer un comentario Por cierto No sé Si hubo una representación De tenis En los Juegos Nacionales Pero el otro día Alguien No sé dónde lo escuché Y hablaban de la liga Bien administrada Y hablaron de la liga de tenis Tú todavía estás El director de la liga de tenis Sí, usted es presidente Y quiero decirte algo Edgardo Y a todos tus Tupanes Y a todos los oyentes Que De la nueva El Atlántico trajo De la nueva De oro En términos Traímos dos Dos Y traímos Dos de plata Tres de plata Dos de bronce Ya que el tenis Sacó la cara Por los Juegos Nacionales Allá en Bolívar Juancho ¿Y tú has pensado Que el tenis Tenga una Perdón Una Un acercamiento Más de todas las clases Populares Porque es que la gente Estigmatiza al tenis Como un juego de los ricos Y yo creo que No, no Edgardo Nosotros tenemos un programa En la liga de tenis Sí Apoyado por el alcalde Alejandro Char Se llama Masificación y distrucción Del tenis Nosotros Todos los días De lunes a jueves En todos los colegios Del sur de la ciudad Mandamos uno o dos profesores A esta práctica Y cada tres meses Hacemos un festival Un mini festival De tenis En el parque de raquetas Todo pagado Por la vía Transporte Medienda Bebidas Hidratantes Todo para los niños Son 180 190 niños De cada tres meses Están en la En el parque de raquetas De hecho Digamos Las mayores representantes Del tenis Últimamente en Barranquilla Más federazo Y las medias No son necesariamente De la Clase de la alta sociedad No, para nada Y ahí están Han sido buenas representantes La vía Le ha dado Un apoyo total Y tenemos Noticias inferiores Ahí con María Gabriela Mejía Buenísima Buenísima Tenemos a una niña Isabel Apeña Que es sobrina De Marte Orifranco Ah, bueno Entonces Bueno, Juancho Yo un sueño Como directivo De la liga De tenis Pero también Como presidente De liga También tendrían Ustedes que Hacer una reunión Un gran foro Por el deporte del Atlántico A ver qué es lo que está pasando Mira hasta El lugar que ha llegado El deporte del Atlántico Porque ustedes no pueden Tampoco pasar de agache De una ¿Cómo te Ya nombraron El secretario de deporte Pero a nivel departamental No te ves por ahí No, no, no No, no Yo te digo una cosa Es increíble Es increíble Que Valle saque 167 medallas de oro Y nosotros Antioquia 150 y pico Bogotá No sé 150 y pico Y nosotros Nueve No, no, no Te voy a invitar Que vengas personalmente A la emisora Ese día te voy a recoger Y vamos a hacer un programa Ahora que el Junior Sea campeón Y nos queda un espacio Y hablamos de esto Que sucedió ¿Te parece? ¿Tú qué estás Alteado? Claro, obviamente Desde aquí estamos abiertos Somos pura gente de deporte Bueno, listo Mi hermano Un abrazo Y allá espero encontrarme Contajadita el viernes ¿Puedes ir a loco? Que se acuerde Cuando no era famoso Que yo lo llevaba a Bogotá Ahora que él me pasé en Cali Bueno, un abrazo Mañana nos escuchamos Buenas tardes 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 Navidad Y fin de año Con el sistema Cardenal Ha llegado el tiempo De la alegría Todos celebrando Con la familia Los niños están jugando La Navidad ha llegado Vamos a abrir los regalos El tiempo de celebrar En Navidad En Navidad Vamos a festejar En Navidad En Navidad Compartiendo los deseos El amor y la amistad En Navidad En Navidad Que tengas un fruto